También hay de todo Así es que ahora vamos a comer Es que hace ratito ves que me enterré una espina de nopal Y me lo saqué con una aguja Y ahorita se me metió agua de chile No pues hay que comer entonces Porque si no van a enfriar las tortillas Por aquí está, las tortillas tienen que estar en el centro Lo que pasa es que yo No pello dijo Álvaro Los elotes también pudiéramos ponerlos en otro lado Porque ya ven que esos Está muy grande el sartén ese Así es paisanos Pues como siempre les hemos dicho nosotros Nosotros nos comemos un taquito Ahora estamos comiendo unos taquitos Vamos a comer poquito nopales Y la verdad que también por allá hay Creo que frijoles con nopales ¿Verdad Alejandra? También por ahí ya los estaban Abandonando por ahí Pero Álvaro está ocupado Ahorita regresa Anda allá en la oficina Y ahí le mandamos un saludo para todos Los que vayan a ver este video ¿Algún saludo que quieras mandar Perlita? Sí, yo mando un saludo a Valeria Cortés Y a todos que van a mirar ese video Y a todos los niños Y saludos a tío Marcos Y a todos Yo le voy a mandar un saludo a la amiga María Y a su esposo Roberto Y a la amiga que nos dio los chocolates Ella se llama Lulu Ándale y a su esposo ¿Verdad? Y a su esposo y a sus hijos También le mandamos un gran saludo A nuestro amigo Daniel Y a su familia A su esposa Ángeles Le mandamos un saludo cordial de acá Desde Guapa to Washington Hasta el estado de California También a nuestro amigo Que vive allá en Leandro, California Le mandamos un saludo De acá de Washington Al amigo Margarito También le mandamos un saludo Al amigo Alex Y a su familia Al amigo Rocky También ¿Verdad? A la amiga Mónica A la amiga Mónica Le mandamos un cordial saludo Y también le mandamos un gran saludo Para nuestro amigo Carmelo Que nos visitó desde Los Ángeles, California Y a su esposa Hilda Saludos Al amigo Tony Y su esposa Juliana Y su hija también Y a su nieta ¿Verdad? Esperemos que el 3 de junio Nos estén acompañando aquí También le mandamos un saludo A nuestro amigo Francisco Loera De Tacoma, Washington Lo invitamos para que venga El 3 de junio A convivir un rato con nosotros Ya que es el cumpleaños De la perlita Cumple sus 50 años ¿Ah no, Ada? Cumple sus ¿Cuántos años cumple, Mami? Hasta como que no le gustó Puso una carilla 11 años Va a cumplir 11 años Y Dios nos presta la vida Y tenemos también aquí a Eño Que va a cumplir sus 70 años Nada más que Es de madera fina Por eso no se le notan ¿Verdad, hijo? Bueno, Eño, lo vamos a dejar Que diga su edad Hasta que el mero día ¿Verdad, Eño? Ya lo miro medio viejón ¿Ya te sientes viejón O no te sientes un chamaco todavía? ¡Álvaro! ¡Vamos, hermano! Miren, aquí están sus nopalitos De Alvarito Que también se miran bien ricos Y mientras ellos anden ¿Qué le tocó a tu plato? ¿El de Eño? Eño se lo está descabechando Es que lo miro que tiene más Y como a él le gustan mucho Los nopales Pues está bien que coman ¿Verdad? Está bien que coman Porque eso es lo más bonito Ahí está el vaso Ahí están las aguas El pobrecito Los niños Los niños Saben que no comen Y luego de repente dicen ¡Ay! ¿Cómo comen esas personas? No hay gusto ¿Verdad? La verdad que sí No hay gusto Pero nosotros hacemos esto Para que ustedes vean Que uno se la pasa Tranquilo En la casita Disfrutando de la familia Disfrutando de la comida También le mandamos Un gran saludo Al amigo Johnny Y a su esposa Rosana Y a su niña Daniela Y a sus dos chavalos Que no me acuerdo Si no me acuerdo Cómo se llaman Pero al igual Un saludo cordial para ellos También le mandamos Un gran saludo A nuestro amigo Osvaldo Hasta Texas Y a nuestro amigo Eric El hijo del tío Marcos Hasta Arizona Saludos Y a la amiga Angelica También Un saludo A la amiga Angelica Así es Un cordial saludo Para todos Los que están mirando Este bonito video Nuestra amiga La Mendoza Le mandamos saludos Nuestra amiga Oli Ochoa Nuestro amigo Iván Nuestro amigo Hugo Nuestro amigo Lupillo Y bueno La verdad amigos Que son bastantes personas La amiga Marisela La amiga Marisela Correcto La amiga Ángeles La amiga Ángela Hey Ángeles Ángela También la esposa Del amigo Alex O sea Son bastantes personas Las que tenemos que saludar Y nuestra amiga Ángeles Que radica en Guanajuato También ¿Verdad? No y luego Y eso Y nos faltan Muchísimos nombres Vamos a hacer una en vivo Dejen su comentario Para que nos hagan saber Si les gustaría Que hiciéramos Algunos en vivos Para que Por medio de los en vivos Ustedes puedan Mandar un saludo Y nosotros Se los podamos contestar También si alguien También si alguien Está cumpliendo años Y que quiere Que le cantemos Las mañanitas Pues se las podemos cantar Sabemos que luego Hay muchos Pero no se puede Ir con todos Pero vamos a ir tratando De hacer lo que podamos ¿Verdad? Entonces vamos a continuar Con este videito Paisanos Donde vamos a seguir Disfrutando los alimentos Con la familia Con Perlita Alejandra Enjo Yo Y Álvaro Y a todas las personas Que están mirando Este bonito video Les mandamos Un cordial saludo Y un millón De bendiciones Y que se la pasen bien En compañía De sus seres queridos Hoy y siempre Y recuerden Que no hay que ser No hay que esperar Que sea un día Especial Para una persona Sino que todo el tiempo Que uno se encuentre Hay que apreciarlos Hay que hablarles Con cariño Y respeto Para que así Uno siga adelante Pues de una forma Bien ¿Verdad? Sin problemas Vamos a continuar ¿Quién que viene a visitarnos? Se dice Ahí se me antojaron Los huevitos con opales Sus huevitos con opales Porque miren La comida que estás comiendo Alejandra Mira Tortillitas calientes Sausita de molcajete Huevitos con opales Y agüita de limón Agüita de limón Agüita de milón Y la agüita de limón ¿Si está buena o no? El otro día mandé a Perla Que ya me hiciera Un agua de limón También ¿Verdad? En este video Le voy a dar Una gran decepción A la amiga Y dijo ¿Por qué? Oh de veras ¿Verdad? Yo me olvido el queso Bueno Lo que pasa es de que Cuando uno se viene Paisanos Deje mis lentes Deje el queso Y otras cosillas más Que cuando Se va uno por allá Deja Este día Andábamos cortando Nopales Y luego ya pasamos Y el calor El calor nos ataruguió Ajá Pues nos O sea Nos presionamos Porque queríamos Venirnos temprano Y ni temprano Ni nada Pero como que era Mira amiga Edith Todos modos Fui por queso Para que Con las ganas No me quedara Como sea yo Desde lo más profundo Del corazón Le agradezco A la familia Nuestro amigo Manuel Y a su esposa Edith Le agradezco De todo corazón Que nos haya llevado El casillo No fue nuestra mala No fue nuestra mala Intención Dejarlo O no fue nuestra Intención Dejarlo Se nos pasó Porque sabemos Que las personas Que nos llevan algo Es para que Los podamos traer O podamos disfrutarlo Con las demás Pero pues Que se disfrute ¿Verdad? Pero al igual Este se quedó En buenas manos Con la familia Y que también Es una familia Excelente Y que también Les gusta el queso Y que también Pues saben Compartir Saben convivir De una forma Agradable Y que todo lo que Se haya quedado Allí Que le den Pues Que lo disfruten ¿Verdad? No estamos ¿Cómo se llama? Reclamando nada Simplemente estamos diciendo Que se nos quedó El casillo Y yo le estoy diciendo Que quedó En buenas manos Y que gracias a Dios Ellos lo van a disfrutar ¿Verdad? Vamos a continuar Con este videíto Viejones Miren Ahora voy a echarme Este poquito huevo Y le vamos a poner Aquí poquita salsa Miren Salió Medio sospechosa La salsita Pero vamos a comerla Bien rica Miren Ahí sí Con la salsita Le ponen pedazos de queso Por favor La verdad Salió un cacho De queso Pues eso es lo que Creo que ya no hay ¿Verdad? Tírate Andale ahora sí Híjole Tírale A ver si me las tortillas Cuidado porque me las andan Me iba escondiendo Están bien pegadas Miren nomás Unas tortillitas Mira Alvarito Mira Come Alvarito Eso Manda un saludo A papi A toda nuestra gente Saludo Saludo para Valeria Cortés Y saludos Para todos Y saludos Para Y saludos Saludos Para Para Ver Bueno y nunca Tu ves Si la vacía Lo en esta Mmm Sí Sírvele del otro Pero sin aceite ¿Está buena? Uh-huh Otra picosa Buena Bien Buenona Sí Llámame ya Llámame ya La verdad que los Los nopalitos Están bien sabrosos Miren amigos Sí que yo ya mandé Perlas Yo siempre les he dicho Que Sea lo que sea Hay que disfrutarlo Muy buena La agüita Los nopalos Digo ¿Verdad? Ahí va Está limpio Ajá Voy a echarle agüita aquí Ahora le puse la panza Yo con unas seis tortillas Que me coma Porque Están grandes ¿Verdad? El que coma y nopales Aprende muchas cosas Aprende a caminar Allá en el monte Ajá A este A torear las espinas Yo la uña había acabado Y todavía me voy a comer Otro taco ya Hoy me voy a comer Nada más Un taco De puro chile Hoy me reclamaron Por venir A verte No quieren que venga Por aquí Jamás Yo les aseguro Que si los encuentro Yo aquí me los traigo Para darles de almorzar Ándale paisanos Así está la vida Aquí en Estados Unidos Mira Unas tortillitas Pero bien Suavecitas ¿Está bonito? ¿No quieres una paleta? ¿Ves? No se gusta Mira No se quiebran Bien buena ¿Qué dirán los de califas Cuando me miran tragar Y hay Y hay Y hay Pero hasta ¿Cuándo Voy a dejarme De andar Pisoteando Y hay No más ¿Ves? ¿Qué es el Roberto? Ajá No más así ¿Ya no quieres Un saquito de nopal? Ni de mi bolito ¿Ya te antojó Una de pura sal? Ajá A mí Tú una de pura sal Se te antojó Y a mí se me antojó Una de puro chile Y yo Una de chile Con 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 sal Con sal ¿Tú pones sal? ¿Tú pones sal? Ya te va a gante Estas tortillitas aunque sean Con pura sal Tan buenas Ya Ponerle los frijoles Digo ponerle los nopales O frijoles Ya es un lujo ¿Verdad? Y también le mandamos Un saludo a todas Las madrecitas del mundo Que Que fue el día De las madres ¿Otra de chal? La verdad que Nos estamos muy contentos Por Todas las Personas Todas las mujeres Que Están en la tierra ¿Así? Ajá ¿Quieres un trajito de sal Mami? Ya me llené ¿Ya? Ya También le quiero mandar Un gran saludo A nuestro amigo Hugo Que radica En el estado de Oregon Un saludo Al tío David Campos Hasta Texas Al amigo Isidro Fierro Y su familia A la amiga Isidro Saludos Nada más que ando bien Enchilada ya Me comió un taquito De puro chile Le dije al tío David Campos Porque él dijo que Quiere que seamos Sus sobrinos Entonces yo No le puedo decir Que no Entonces por él Le estoy diciendo Que sí Es mi tío Ah bueno Pues saludos Para el Para el tío David Campos Él dijo Vagante Quiero que tú Y Alejandra Sean mis sobrinos Le digo Ah bueno Pidiéndonos ellos Con respeto Claro que lo aceptamos Ahí estamos amigos Ahora te vas a A darle por esto Contaminado Un ratito más ¿Cuál te gusta? Bueno paisanos Ya quedamos medios Full 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 Ya Quedamos bien a gusto Miren Ya la perlita Ya se levantó Enyo ya se fue también Ahí dejó Nopales Perla Yo dejé El vagante Si quedó bien Él si se sirvió Solamente lo que iba a comer Yo quedé hasta medio sospechoso Yo creo que así debe de ser Nada vagante Servirse uno Nada más lo que va a comer Yo me eché lo de dos porciones De cada De cada guy No te comiste Un poquito del otro Yo no quisiera Ser tan borracho Pero Me gusta de corazón Es que me siento Re a toda Mecha Cuando me sirvo Mucho jabón Mira Cuando yo estaba en la escuela Ya me lo miró Ay 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 Que en la escuela Se se iba a quedar Dove Cuando Cuando era Ya me lo Ya me lo estaba Como toda la escuela ¿Pero por qué? Porque estábamos Mirando un Móvil Yo no quisiera Ser tan dragón Pero me gusta De corazón Es que me siento Re a toda Mecha Cuando me sirvo Aquí un plato No Porque ya son así Y el chile No le hicimos nada Ahí se quedó Todo Mira No Que todo Si le digo Si A ver Vamos a ver Eso Tire un cabellito De elote Entonces pues Ya hemos terminado Ya nos sobró Poquita salsa Como les dije Que iba a sobrar Porque era hartita Pero Pero ya la vamos A utilizar Para echarla Ahí a los Nopalitos Con Con huevo Pero yo Quiero poner Un poquito Aquí a mi elotito Aquí así Yo no quisiera Ser tan dragón Pero me gusta De corazón Es que me siento Re a toda Mecha Cuando me sirvo Yo un plato No Y está picosa La salsa Y nomás Para que vayan Y digan El vagante De Michoacán No le importa Lo que le vayan A decir El feliz de la vida Y lo demás Vale para puro sombrero Miren A mi se me antoja Pero no me atrevo Comerlo así Es que Para eso Miren Se ocupa valor O sea Decidirse A comerle así Y listo Bien rico Que está Amigo Y también Miren Miren Mira Así comía Mi mamá Mira Pero que es lo que Te vas a comer El chile Esto mata envidias Mata el odio Mata el racismo Mata la huevonada Porque crees que Le quiero mandar un saludo A nuestro amigo Chile Zalapeño Ahora me lo voy a echar Le mando un saludo Correa para todos Y Alejandra Nos vamos a despedir Así es Esperemos A la que ha pasado Bien en este video Y nos vamos a tener Que despedir Y nos vemos En un próximo video Y salud Por las que se van Porque las que llegan Son más Hasta la vista amigos Chile Zalapeño Chile Zalapeño Chile Zalapeño Chile Zalapeño Chile Zalapeño Chile Zalapeño